1, 2, 3, 4, 5 Y es que a veces la respuesta no está afuera Muy adentro tienes que buscar Y a la luz entro a tu casa Revelando lo que creías perdido Ve regándote a diario ya verás Que solo así florecerás Mira a tu alrededor Y al luz de tu resplandor Tu cabeza en alto como un girasol Tiene tanto para dar Y tú ni cuenta te das Hasta que entiendas Que tu cuerpo es tu casa Y a tu casa debe estar Vale Y si un día te despiertas sin poder Esa llama dentro tuyo encender Ay, no dejes que un mal día define lo que eres Que tú eres mucho más que la puede que comete Respira profundo, cierra los ojos, cuenta hasta diez Y a la luz entra a tu casa Revelando lo que creías perdido Ve regándote al diario y ya verás Que solo así florecerás Ay, mira tu alrededor y a la luz y tu resplandor Tu cabeza en alto como un girasol Tienes tanto para dar y tú ni cuenta te das Hasta que entiendas Que tu cuerpo es tu casa Que tu casa debe estar Oh 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 ¡Suscríbete al canal!